¡Suscríbete al canal! ¿No puedo venir de camisa? ¿Tiene una cita después del programa? No, jamás. ¿No? No, re tranquilo. Re tranquilo. ¿Usted? ¿Cómo anda? ¿Abo licheado? ¿Anduvo en el interior? ¿Anduvo por acá, por Montevideo? ¿Por dónde anduvo? En el interior fui al encuentro con el patriarca y él, con la gente de Paisandú. Se mira mucho el programa en Paisandú. ¿Se mira mucho el programa en Paisandú? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué le dijeron? En Paraguay también se mira mucho el programa. Mirá, qué bueno. En Paraguay, fraile sobre todo. En Paraguay, fraile. Se mira muchísimo. Contenido, con toda la información sobre el actual novio de Loli Ponce de León. Es verdad. Mucha repercusión. Es verdad. La novela esta que dijimos, que hemos dado a llamar El amor pasa y las nubes quedan. El azul queda. Las nubes pasan y el amor queda. Claro. Es verdad. Mucha repercusión tuvo eso. Muchos comentarios en las redes. Me llegó, sí, sí, sí. Hasta Salle se pronunció ayer. ¿Qué opinó Salle? Que se divirtió mucho con la, cómo lo hicimos, cómo vimos la información y eso. Le divirtió mucho. No, bueno, pero porque Salle es siniestro y disfruta cuando la pasa mal nuestro presidente. Eso no está bien. Eso no está bien, eso es verdad. Pero nosotros no lo hicimos para que pase mal nuestro presidente. Nosotros lo hicimos porque somos profesionales. Nosotros estamos apoyando al presidente. Nosotros estamos en contra de que Loli ya no sabe más qué hacer para fastidiar a nuestro pueblo. Para que se dé cuenta que tiene que mensajear a Viviana. Luis tiene que concretar con otra chica. Pero por supuesto. Si no, está Loli confabulada con este chico. Sí, ya está. Chico no. Con este señor Teske. Para fastidiar a Luis, que ya bastante tiene con las cosas del país. Es verdad, totalmente. Yo creo que lo único que falta. Sí. Creo que lo, lo, en cualquier, le estoy dando una idea Loli. Pero lo único que falta es que los caces llaman duorzi. ¿Viste que a los llaman duorzi le da por cazar gente? Es verdad. Porque ahora la gente se puede cazar en las intendencias. Claro, ahora vamos a entrar con ese tema. Pero creo que ya sería como la estocada final para molestarlo antes. Que lo deje tranquilo, pobre Luis. Es verdad, es verdad. Bueno, así que mucha repercusión. Además que nosotros lo defendemos. Bueno, lo felicito. Usted trabaja muy bien también. Bueno, muchas gracias. ¿Pero solamente eso? ¿Cómo? ¿Solamente eso? ¿Miran? ¿Solamente miran eso del programa? No miran a Saje, no miran a Richie, a Daniel Omer, a Carla, a quién? Bueno, yo supongo que a Carla le comentarán las cosas de Carla, a Saje le comentarán y a mí me comentan lo suyo. Es verdad, vos lo siguen a ustedes. Son seguidores suyos. Pero sí, sobre todo este tema de... Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo vamos a...? ¿Nadie se hizo eco? ¿Eh? ¿Nadie se hizo tu eco de eso? Yo creo que ahora están todos comándole palo al pobre Luis. Lo que lo vamos a extrañar. Lo que vamos a extrañar... Ya sabemos que lo que venga va a ser aburrido. No importa quién venga. Claro, todos son todos los candidatos. Son todos un embole. Delgado. Sí, problemas de los que pueden ganar. Claro, Orsi. Va a ser un bol, va a ser peor que sus clases de historia. Orsi y Delgado. No, bueno, Carolina, ¿cómo se puede? Bueno, pero por eso son aburridos. Está, pero a eso me refiero. No van a ganar más de tres o cuatro. Saje, yo quiero que gane Saje. Yo quiero que gane Saje. Pero si no son todos un moblio. Se precandidateó, lo vi que se precandidateó. Sí, bueno, todavía no oficialmente, pero... Bueno, se van por camino. Está, todo indico que se va a precandidate. ¿Se van a votar a Andrés Ojeda? Se va a pelear con Contabareviera. Es un amigo, Andrés Ojeda. ¿Lo va a votar? No, si yo no digo mi voto. ¿Usted lo va a votar? Y es mi amigo, pero no sé. Pero qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Lo veo en el lugar de Cuquito, pero no sé si como presidente y todo. Pero eso de selfie, tipo... No sé si a votarlo o no votarlo, pero tenemos que inflar esa candidatura. Robando corazones. Por el bien de todos nosotros tenemos que inflar la candidatura de Andrés Ojeda. Un soltero codiciado. Un soltero codiciado. Fomentar es el soltero más codiciado de la política, después de la Calle Pogba. Ah, eso le iba a decir. Ahora la Calle Pogba. Bueno, no estiremos, que después nos quedamos cortos. No, porque todo esto, va todo, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo y todo va de la mano con todo. ¿Qué pasa? Hablando del bodrio de Orsi, vamos a arrancar con estas imágenes. Mirá lo más divertido que hizo Orsi en los últimos días fue esto que vamos a ver ahora que tiene que ver con el espectáculo. A ver, a ver, a ver. El video. El video. Con Gustavo nos conocimos. ¿Es esto? Sí, claro. Esta es Rosita. Pero todos los amigos decían, bueno, ¿y ustedes cuándo se van a casar? Ah, mirá, esto lo publicó el propio Orsi. No voy a casarme. Había cambiado la legislación de que no había que ir a un registro civil. Te podían casar los alcaldes. Ponemos pausa. Y en las juntas y todo eso. Ahí. Pausa de una cosita. Antes de seguirnos el video, estamos hablando de la madre de un famosísimo periodista y conductor de televisión. Esta es la madre de un famosísimo periodista y conductor de televisión. Sí, exactamente, cuyo sueño era ser casada por el mismísimo intendente de Canelones. Vemos hasta el final. Ah, bueno. Un registro civil, que podían casar los alcaldes. Claro. En las juntas y todo eso. Yo la puse un poco difícil. Lo que le pedí, digo, a mí, si bien me casa el intendente. ¿Qué te parece? Yo suelo mirarme casos. Tipo Bochanón. Si me viene a casar el intendente. Andamos flojos de sueños también, ¿no? Un minuto se lo iba a hacer. Los minutos que precisara esto se lo iba a hacer. Porque en realidad es eso. Es estar con la gente. No te gustaría que lo case Orsi a usted. Por favor, te pedimos. Te haces un día. Para nosotros, para mí y Rosita, es importante que vos. Es un antes y un después en tu vida. Te va a marcar tu vida. ¿Y esto? Una solicitud de estos vecinos. Que golpearon varias puertas. Y la gana de acompañar. Esto lo publicó Orsi, ¿eh? Esto lo publicó Orsi. No es un detalle menor. No es un detalle menor. Es como, miren qué groso que soy lo que hice. Mucho cariño. La solicitud de los interesados. Muy bien editado. Muy bien, sí, sí. Un despide de producción. Toma como legítima esposa a Gustavo. La música épica. Mirá el Pia Fox. Exactamente. Y lo que sigue es Rosita toma como legítimo esposo a Gustavo. Los declaro unidos en matrimonio. La música tipo pirata del Caribe. Los padres de Cristian Foz. Felicitaciones. Felicitaciones a Rosita. Felicitaciones a Rosita. Y a Gustavo. Y a Gustavo. Y a Gustavo. Y a Gustavo. En Magnolio. En Magnolio. Sí. Es un personal y agrego una función en menos. Bien, bien. Me alegro, me alegro. Gran tipo. Muy talentoso. Bien. Los casó Orsi. Los casó Orsi. ¿Qué te parece? Me cantó. ¿Vos te casarías con Orsi? Con Orsi no. No me gustan los hombres. No me gustan los hombres. ¿Y te casarías con una mujer por Orsi, digamos? No, tampoco, tampoco. Tampoco. No. ¿Usted? No, ya digo. ¿Usted se casaría? Sí, me gustaría. ¿Con Orsi? Ni con Orsi. Me gustaría con Orsi. De ninguna de las dos. No. No, no, no. ¿Qué político le gustaría que lo case, Callafa? Una pregunta. Es una encuesta para hacer a la gente. ¿Por qué político? No, definitivamente Gustavo Salle. Por eso es maravilloso. Sin ninguna duda. Maravilloso. Claro. Aparte después. Para mí no vega. Aparte después te ahorrás el show de la fiesta. Porque le pedís que te haga un stand-up o algo ahí. Y te da un corriendo del telón. Claro. Claro, le das este. Aparte. Le gustó, Roberto. Le gustó. Le das el megáfono y te casa con el. Exacto. No precisa micrófono. Tenés megáfono. Claro, por eso. Por eso. Me encantó. Es maravilloso. Bueno. Vamos a las novedades de la televisión. Novedades de la televisión. ¿Qué pasó? Imágenes, Roberto, por favor. ¿Qué pasó? Porque el domingo se estrenó un nuevo programa de viajes. Es verdad. ¿Viajados? Viajados. Es verdad. Dimos el rating ayer. ¿Te gustó? No lo vi. Dimos el rating. Ah, bueno. Ahí vemos algunas imágenes. Leti Fernández. Ya le dije que me encantaría que le vaya muy bien, ¿no? Y su novio, Guille Pastorini. A los dos. Fue compañero mío de clase. ¿Fue compañero suyo de clase? ¿De facultad o de liceo? No, de facultad. Ah, de facultad. Claro, ahí lo vemos. Estuvieron en Porto Galinas. Perdón. ¿Ven corriendo? ¿Sí? Él hizo comunicación y él se dedicó a la edición de video y todo y usted no. Yo no. Él hizo comunicación más audiovisual. Claro, exacto. Más audiovisual al periodismo. Bien. Y lo vemos ahí partiendo una granada. Mirá qué rico. Qué rico. ¿Le gusta? ¿Le gusta la granada? No, no, no. No me gusta la granada. No me gusta. Ah, fantástico. ¿Te gusta? Me encanta la granada. ¿Vio el programa? Sí, vi. ¿Qué le pareció? Esto es una publicidad de YouTube, Roberto. ¿Qué está haciendo? ¿Le saltó la publicidad y ponen la publicidad? No es el programa este. Tenés que poner abajo donde dice skip. Esquipealo. Esquipear la publicidad. ¿Lo insulto? ¿Querés que lo insulté? ¿No ves que Leticia estaba haciéndose un licuado? Yo pensé que... Digo, ¿qué está haciendo? Yo también. Él también. Sí, sí, qué raro. Leticia ahí con... No voy a decir un disparate. La rayita acá le falta. ¿Qué estaban cortando algo? Dale. Claro, no, no, no. Ese no era el programa. Pon el video. Pon el... ¡Ah! Y me esquipió. Ahora sí. Se mandó el postre ahí de Granada y siguió viajando. Eso por no mandar la cosa a tiempo. Uh, mirá cómo... Uh, por favor. Bueno, ahí lo vemos. Me encanta que Leticia, aparte de que es una de las figuras que más ha crecido en sus últimos años en la tele, tenga su propio programa de televisión. Y bueno, en este caso con su novio Guillermo Pastorini. Es verdad. Bueno, no lo vi. ¿Lo vio entonces? ¿Te gustó? Muy bueno, muy dinámico, muy fresco. Medio breve. ¿Media hora? ¿Qué? Medio hora, media hora de programa. Bueno, para qué, para qué está bien. Para qué más. A veces hay programas de viajes que son un moplo, que te duren una hora. Totalmente. Comparto. Así que bueno, este fue dinámico, fresco, con todo el carisma de sus protagonistas. Y decías hacer el rating. Bueno, lo repasamos, si te parece. Bien, repasé. Metió 5 con 2. ¿5 con 2 metió? 5 con 2, lo cual es un muy buen número. Pero salió tarde, ¿no? Salió después de Santo y Seña. 5 que arranca a las 11 de la noche después de Santo y Seña, así que es un muy buen número. Santo y Seña estuvo a casi 11. Claro, Santo y Seña me dio muy bien, pero bueno, está en un momento más importante. Hasta las 11 de la noche arrancó, metió 5 con 2, quedó tercero en la franja después de las culpas de Colón, que hizo 9-4 y Mi casa es tu casa, que hizo 7 puntos, pero es un muy buen número para el 4. No, bien, bien, estuvo. Y compitió bien. Compitió bien. Compitió bien. Un domingo de noche a esa hora hay que competir. Y yo creo que estamos también ante un... Ah, se va a estrenar también el próximo domingo la otra apuesta que tiene el Canal 4, que tal como lo anticipamos acá, es Zona Desconocida con Chris Hellencer, que va a ir a buscar a OVNIs y esas cosas que le gustan a él. Sí, es verdad. Arranca este domingo a las 5 de la tarde. Este domingo a las 5 de la tarde. Este domingo a las 5 de la tarde empieza el nuevo programa de... Bien, bien, no va a ir este Lockhart, ¿no? No va a ir Lockhart, porque ya sabemos que se odian. Lo que sí me da la sensación, no sé si a vos te va a dar, que estamos ante una nueva etapa de la televisión uruguaya, así como a fines de los 80 y principios de los 90 fue como una época de oro de la televisión. Sí, pero ¿a qué se refiere? Yo creo que del 2017 con Masterchef hasta este año con la última edición de Fuego Sagrado hubo como un resurgir de los canales que apostaron por super mega grandes producciones. Es verdad, eso de punta a pie de Masterchef con Nilsson fue el punta a pie. Con Nilsson fue el primero y después, bueno, llegaron Total, Travos, Bake Off, La Máscara. Y yo creo que eso se está apagando. No es casual que dos de los tres principales canales, Canal 4 y Canal 10, renovaron su cúpula en términos de gerencia de contenidos. O bueno, más o menos, no sé, los cargos, pero los responsables... Hay nuevos mandos. Hay nuevos mandos en los canales. Que el último que al final no lo dimos fue en Canal 10. Canal 10, sí. Permiso, me sonar la nariz. No me ponches. Sí, ponchalo, sí, sí, ponchalo, ahí va, ahí va, ponchalo, déjalo así, ahí va, muy bien, ahí va, sí, porque se le está cayendo los... Esa es la venganza, es dulce. Los moquitos transparentes, los moquitos transparentes. Pero siempre me ponchaste, la venganza es dulce, que ya va. ¿Cómo me hacen esto? La venganza es un plato que se come frío. Me arruinan la carrera, ¿te das cuenta? Bueno, siga. Bueno, entonces... Eso se está apagando, dice usted. Y yo creo que eso se está apagando. ¿Y pero qué va a venir? ¿Va a venir de vuelta el enlatado extranjero? Bueno, yo creo que vamos a estar ante este tipo de contenidos, pero canales que apuestan a producción nacional con formatos ya no de mega superproducciones, sino programas más chiquitos. Auteros. Más austeros, como este, por ejemplo, de viajes, que está buenísimo, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser programas que no tienen un despliegue. No tienen una gran ambición de producción. Estamos de acuerdo. No significa que sea malo. No significa que sea malo, al contrario, muy bueno. Pero yo creo que estamos ante una nueva etapa de los canales uruguayos. Puede ser. No es casual que se hayan renovado los mandos en los canales. No está Got Talent. Y aparte, ya sabemos que Got Talent no está. De hecho, están pasando la versión argentina en Canal 10. Y hasta ahora, siendo ya fines de septiembre, comienzo de octubre, no está confirmada ninguna de las grandes producciones para el año que viene. ¿Y Beikoff para el 4 tampoco? Como si pasaba el año pasado, ya a esta altura del año pasado. Ya sabía que se iba a hacer la máscara, que se iba a hacer Beikoff. Ahora, en Canal 12, no se habla de una nueva temporada de la máscara. En Canal 4, no se habla de una nueva temporada de Beikoff. ¿Pero es por falta de presupuesto o porque ya creen que está cansando este tipo de contenidos? Y yo creo que es por una nueva lógica en términos comerciales. Bien. Como de... ¿Pero hay como un lineamiento entre 4 y 10 y 12 en ese sentido? ¿O puto se dio? No, no, se dio. Yo creo, por eso te digo, creo que es una nueva etapa, pero no ha coordinado ante los canales. Bien, se dio así por tema comercial. Igual que la otra vez, no fue que se dio que los tres canales coincidieron y arreglaron en invertir más, sino que bueno, lo hizo uno, rindió, después lo hizo otro y así. Vamos a competir. Vamos a competir, claro. Ahora yo creo que va más por este lado, ¿no? Como el programa dice que hace Paola Bien con su propia casa, que se agarra en el estudio de televisión, ese tipo de cosas. Ah, ¿no es el de Radagás? Radahaus. Ah, pensé que era Radahaus. Pensé que era eso. Me imagino, no me imagino que van a tener un perro ahí en el medio también, que lleva un famoso a hablar, que tiene una banda. No me diga que tiene una banda. ¿Qué? Pero qué mala onda que sos. No, manda a banda, no. No, es un plagio. Gran programa, yo lo vi el otro día, aparte me dio muy bien, 7 puntos metió con Valencia Lynch, estuvo muy bueno el programa. Sí, Radahaus. ¿Vos decís que es una copia de otro que hace Radahaus? Es exactamente lo mismo, versionado a las posibilidades uruguayas y de Paola Bien. Pregunta a mi amigo Danilo Espino si vuelve el show del mediodía y los programas Somnibus. No la veo, no la veo. No, difícil, no. Dale que va, no le está yendo tan bien en los últimos tiempos como le iba siendo agitando. Y no, de hecho ya en la primera temporada de Dale que va anduvo muy bien, después medio que se apagó. Aparte también tiene una problemática eso, que en aquellos tiempos cambió el tiempo, en la época del show del mediodía y todos esos programas. Hoy día, al tener tanta plataforma y tener todavía la competencia del fútbol, Peñarol Nacional, todos esos partidos te sacan también. Sí, es cierto, es cierto. Cambió. Es cierto que también hay programas que pese a que existen otras formas de consumir ese tipo de contenidos, siguen siendo imbatibles, como es el caso de los programas de horóscopos. Uno no se explica cómo arrasan en materia de audiencia, siendo que hoy la lógica necesitaría es que uno puede entrar un segundo al horóscopo y ya sabés que... Ponés Google, ponés Capricornio en Google y te sale en el momento. Sin embargo, hay programas que tienen ese mando. A las dos le va bien, a Lourdes Ferro y a Verónica Lavalle, con así estudiar, le da bien. Muy bien. Es verdad. Vos querías repasar los ratings de ayer. Sí, es verdad. Se quedó, nos quedan cuatro minutos. ¿No tiene nada? ¿Cómo no tiene nada? Le dijo un punto de... No, no, pero no le quedó nada, eso le quise decir, perdón. No, no, prioricemos los ratings. ¿Quiere que le diga rapidito? ¿Quiere que le diga rapidito? A ver, dale. Que se suena en la nariz, si quiere. Vamos, Roberto, vamos, Roberto. Mire, Roberto. Yo vengo acá resfriado y usted me expone de la forma... Para nada, para nada. Vamos a ir con los ratings de la televisión uruguaya correspondientes al día de ayer, lunes 25 de septiembre del año 2023. Según Cantar, Ibope Medio Uruguay. Cada punto de rating... Perdón, no, un apunte. Hoy hablamos de viajados y el rating que hizo es siempre números de Ibope, no de Xacta. Ah, ahí va, sí, sí. Eso es un apunte muy importante. Ahí va, sí, porque Xacta son casi 7.000, son 6.938 hogares y Ibope son 4.703. Sí, y aparte son otros números que muchas veces son cosas distintas. No, y hay muchos programas que aparecen y que en el otro no aparecen. Bueno, eso es raro. Pero esto corresponde al día lunes 25 de septiembre del año 2023, según Cantar, Ibope Medio Uruguay. Y lo vamos a hacer bien ágil. ¿Le parece? Primera franja de la mañana. Bien con Lourdes fue lo más visto. 5.48. Arriba gente 4.7. Desayunos informales. Primera mañana 4.23. 8 a M. 4.1. MB de Noticias. Muy bien, 8 a M. Muy bien, sí, claro. Peleando fuerte. MB de Noticias mañana 0.28. Y Canal 5 Noticias nunca falla. Mañana 0.02. Ahí está. Sí. Vamos con la segunda mañana. ¿Le parece, Roberto? Ahí está. Desayunos informales segunda mañana 4.74. La mañana en casa 4.61. Vamos arriba 4.56. Todo bastante parejito, ¿eh? Todo parejito. Está muy pareja la mañana. Sí. Ahora, de acá para abajo también está muy pareja, pero peleando el descenso. Ciudad Viva 0.27. En movimiento 0.06. Modo país. Y basta de chachara. 0.02. Es tremendo. Acá me apuntan de cuándo Ivope o exacta van a medir también el rating de radio, que sería muy interesante. Bueno, tengo... Ya, en esta época siempre se hacen los buro de radio. Los buro de radio siempre son en septiembre, entre agosto y septiembre y se dan a conocer en octubre. ¿Va a ser así este año? ¿Se está haciendo? No tengo idea. No tengo idea. Como ya no estoy en la radio, no me dejé preocupar. Ya no te importa. No importa un carajo. Antes me desvivía. Vamos a averiguar. No, no, pero... Tengo entendido que Ivope se presentó en la medición pasada, o tenía la intención de presentarse para medir radio. Sí. Y aparentemente, por lo que yo pude averiguar, se licitó y no le avisaron a Ivope. Se olvidaron de avisar a Ivope de la licitación. Y se lo dieron a Mediciones y Mercado. Nuevamente. Qué raro. Bueno, vamos con el duelo de mediodía. Dale. Vamos con el duelo de mediodía. La Receta 419, Canal 5 Noticias, mediodía 017. Y cocinemos 0. 0. Muy bien. ¿Se le pagó una maldita ahí? Pues Roberto, tiene una maldad, Roberto. Qué malo sos, Roberto. He resentido. He resentido y me gusta la gente resentida. Estoy a favor de la gente resentida y de los vengativos. Vamos con la primera tarde, ¿le parece que allá fa? A ver, dale. Sangre Azul 654, Así es tu día 598. El show de la tarde, 5.69. Muy bien. Esta boca es mía, 4.76. Muy bien. Sin el pibe bazooka. Algo contigo y bien con Lourdes, 4.73. Tremendo. Betty en Nueva York, 4.43. Y cierra la tabla, Ciudad Viva, 0.54. Y Buscadores, 0.31. Vamos, que quiero llegar a la noche. Y quiere llegar a la noche. Subrayado tarde, última tarde. Ahí está. 11.22. Qué bien que mide el subrayado tarde, ¿eh? Sí. 11.22. A veces le gana, el amor está en el aire, esta vez, 9.86, un poquitito más abajo. Doctor Milagro, 9.19. Travesía, 7.07. Los ocho escalones, 6.65. El living con Paula Echeverría, 0.86. Mirá Montevideo, no lo vio mucha gente, 0.46. Y el paseo no estuvo tan animado. No mirá Montevideo. 0.4. Vamos, ahora sí. Informativos y al lado B. Subrayado, 14.64. Telemundo, 10.07. Telenoche, 8.29. MBD Noticias, 2.09. Bastante bien, muy bien, MBD Noticias. El lado B, 1.84. Muy bien también. Canal 5 Noticias, nunca falla. 0.59. Y Canal 5 Noticias, la entrevista, 0.24. ¿Quién estuvo en la entrevista ayer? Ah, no sé. Bien. Vamos con el break time. Ah, vamos al break time. Break time. La voz Uruguay, 14.37. Bien. A todo o nada con Coco Echagüe, 9.34. El precio justo deluxe, 4.12. La letra chica, 0.99, un punto. Concentrados, 0.08. ¿Me deja hacer un corte acá que me gustaría saber su opinión? Sí. El Vici dice que, y dígame la verdad. A ver. El Vici dice que el precio justo deluxe, frente, con un 4, o 4 puntos y medio, frente a Coco Echagüe, entre 9 y 10, y la voz Uruguay, entre 14 y 16, dice que está notable. ¿Está bien? Sí, para mí está mal. No sé, eso es el pensamiento de él. En un parita de 3, que se divida de esa manera, no está bien. Y yo creo que la voz, se supone que es el gran formato, y tendría que, y la lógica es que esté un poco arriba, y que después estén compitiendo. Tendría que estar cabeza a cabeza contra todo. Que de hecho, una vez, incluso no. Una vez, el segundo partido. Ahí está, bueno. El segundo, después de ahí, ¿no? Sí, es cierto. Hay que ver también lo que dice Exacta, que no da estos números. No da estos números. Pero, en estos números, sí, la verdad es que me llamó la atención, pero a todo de nada, le va mucho mejor que a Eso Justo, que le debía ir un poco mejor. Que, aparte, es un programa que tiene mucha repercusión en redes, que está muy bien, muy divertido. Vamos con la última noche y nos vamos, nos queda un minuto. Ahí, lo que a usted le gusta. Lo más visto de la última noche, bailando 2023. 8-93. Igual bajó bastante, porque estaba en 12, bajó 3 puntitos. Te digo, ¿cuándo vuelva? Sí, dele, dele rápido, que no tengo que ir. ¿A bailar, Maxi? Sí, ¿cuándo? El jueves grava. El jueves grava, ¿y cuándo se emite? Se emite, a priori, ese mismo jueves. Si no entra para el jueves, graba igual el jueves, pero sale del aire el viernes. Perfecto. Got Talent Argentina, en el canal Uruguayo, 8-16. Doctor Milagro, 7-48. Pantanal, 6-52. La Ley de Baltasar, 3-49. Tierra de Amor y Venganza, 2-73. El Mundo al Día, 2-65. Emisora Fuera del Aire, 1-38. MBD Noticias y Repetición del Central, 0-65. Escapate, 0-59. Corre Cámara y Canal 5 Noticias, 23 horas 0-55, línea de 3-0-43. Y cierra la tabla, historias propias 0-18. Estos fueron los ratings de la televisión uruguaya. Un dato, ahora que estábamos hablando recién del Bailando y de Maxi, va a ir a hacerle al Richard. Sí, me enteré. ¿Cómo mirás? Ojalá le vaya bien. ¿Pero te gusta? Me gusta, sí. Para mí, sí, me gusta. Me divierte mucho. Y vos habías dicho la otra vez que... Lo boludió. Hace 10 años lo boludió. Sí. Pero bueno, ahora vamos... Va por la revancha, va por todo. Me gusta. Me gusta la gente valiente. Ojalá, ojalá le vaya bien. Gracias, Callafa. La rompa, la rompa. Vamos a estar ahí atentos. Chau, Callafa. Muchas gracias, Javi, por dar saludos acá a los que siguen conectados. A Cecilia Taborda y a Ana Laura, mi amiga Ana Laura Armand. Bien, le mando un beso grande hoy que estoy hablando con ella. Gracias, Roberto, por haber estado ahí en los controles técnicos de las 4 de la tarde. Gracias, Callafa. Gracias a todos a ustedes que se fumaron este programa durante dos horas. Nos reencontramos en el día de mañana, una vez más, por CRTV, Hacemos lo que podemos. Gracias, Callafa.